Tiempo junto, fue solo un error Me recordarán, me recordarán Demasiado distinto pa' tu estándar Fuiste más de lo mismo, traíche más Te vas a quedar buscando en otro lugar Lo que sentiste conmigo y no vas a encontrar Alguien que con mi select te prefiere a ti Sabiendo que hay muchas mejores por ahí Y todas esas cartas y poses ya son historique Y tu novio que quiere parecerse a mí Vampira, sos solo otra diala con cara de bandida No hay otro en tu barrio que te deja encendida La llama en tu cuarto aunque se haga de día De día, y sabía que todos esos te amo eran solo mentiras Que estaba equivocado con la mente de gira Borré toda tu foto de mi galería Me iría a otra ciudad Y ya sé que par de veces fallé Vos con todas las tus amigas como que yo te dejé Con el alma destruida y que sigues sin saber Que es lo que será mi vida cuando es todos los días Cada foto de mi headshot y no me esperé Ya no hizo de mi interés Y ya no tengo tanto tiempo para vos Y ya no tengo tanto tiempo para vos No vuelvas por hoy Si sos quien falló Aún me recordarás, me recordarás Vampira, sos solo otra diala con cara de bandida No hay otro en tu barrio que te deja encendida La llama en tu cuarto aunque se haga de día La llama en tu cuarto aunque se haga de día De día, y sabía que todos esos te amo eran solo mentiras Que estaba equivocado con la mente de gira Corre toda tu foto de mi galería Me iría a otra ciudad Mira, sos solo otra diala con cara de bandida No hay otro en tu barrio que te deja encendida La llama en tu cuarto aunque se haga de día De día, y sabía que todos esos te amo Tiempo junto a vos Fue solo un error Me recordarás, me recordarás